Que chula boca pa' ver sus kiarlas Que chula cara pa' adorarla Que chulos ojos pa' retratarse Que chula toda pa' enamorarte Solo un ratito te vi en la tarde Y ya mi pecho se encuentra que arde Antes que vueles para otro nido Me voy a ser el aparecido Mi corazón, corazón, corazón Está brincando porque lo tienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón Se está muriendo por tu carita Y por los besos de tu boquita Solo un ratito te vi en la tarde Y ya mi pecho se encuentra que arde Antes que vueles para otro nido Me voy a ser el aparecido Mi corazón, corazón, corazón Está brincando porque lo tienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón Se está muriendo por tu carita Y por los besos de tu boquita Yo creo que lo tienes ilusionando Sonido